en enero continúa disfrutando de nuestra programación navideña con espejos del alma corazones de todos un regalo de reyes del canal 4 rd con la participación del teatro orquestal dominicano y un conjunto de grandes pequeños invitados este lunes 4 de enero a las 6 de la tarde por tu canal 4 rd